Música Continuamos aquí en Por Amor a Ti, estamos en el Rincón de los Artistas y hoy estamos, nada más y nada menos, con un señor director, actor, autor y titiritero el señor Santiago Lugia ¿Cómo estás Santiago? Bien, muy bien Un placer que estés aquí con nosotros Y un placer estar con ustedes y en este lugar tan emblemático O sea, estuve el día de la inauguración, hace un tiempo largo ya cuando todavía no estaban las paredes pintadas de este color, ni había tanta cosa es cuando recién lo había comprado el Vergara ¿En este lugar? No, no, el otro sí también lo conocí pero cuando se ensanchó la 9 de julio, él compró esto que era un templo y lo empezó a transformar Entonces, las distintas salas ya más o menos estaban organizadas, pero claro, no estaba tan decorado Estamos precisamente, como dijiste vos... No me acuerdo el año, pero me acuerdo que me invitó La que no estaba ahora Y tomamos un vinito y toda la inauguración, nos llevó para la parte de la azotea Y ya no sé cuándo se ensanarán, pero más de 20 seguro Estamos justamente en... este escenario pertenece a Los Ángeles y está dedicado a la Asociación Argentina de Actores Así que estamos aquí con un señor director Santiago, has venido a hacer un poquito de España Exacto, estuve en España en el mes de julio con... fuimos a distintos festivales porque lo que pasa es que el otro año habíamos ido a España con la discreta enamorada de Lope de Vega Fuimos invitados al Corral de Almagro, en Almagro, que es un festival que se desarrolla todo el mes de julio durante todos los años Creo que este año próximo, el 2020, creo que es la presión número 43, o sea que hace 43 años que se hace Guau, que has ganado Berenjena de Plata en el 2018 En el 2018, cuando fuimos ahí, me dieron una condecoración que se llama La Berenjena de Plata Sí Porque Almagro es el lugar de las berenjenas Claro Y me condecoraron y eso implica ser algo así como un embajador del Teatro del Ciclo de Oro Ok Y por esa misma razón... Todos no saben, no saben el autor que tenemos, el director que tenemos aquí en Argentina Y a raíz de eso, entonces llevamos... este año pasó el lindo Don Diego de Agustín Estimoresto, que también es un autor del Ciclo de Oro E hicimos tres lugares, esta vez hicimos el Festival de Almedo, estuvimos en Asturias Y después terminamos en Almagro Y ahora, el año que viene, entonces vamos con tres obras Con la etiqueta de Amorada, con el lindo Don Diego Y con una que empezamos a ensayar el mes que viene Que es el... la celosa de sí misma de Tirso de Moriño Y a raíz de eso armamos lo que se llama Compañía Argentina de Teatro Clásico Que es por la cual nos premiaron y nos dieron una distinción los premios SASE el otro día Santiago, vos sos un hombre de teatro, ¿no? Pero has impulsionado en cine, televisión, radio... Un poquito todo Santiago es titiritero Yo era actor y en un momento dado, Mane Bernardo y Sara Bianchi me convocaron para integrar el grupo de Titiriteros Y me gustó como experiencia y estuve muchos años con ella trabajando a la par hacia otras cosas De hecho, yo estaba haciendo como actor Orquesta de Señoritas Y con Mane y con Sara estaba haciendo un espectáculo que llamaba Torindio se refrió Este... con títeres y con puñejos O sea que... Porque esta de Señoritas... Y bueno... Hay acá... Por acá... No me acuerdo en qué lugar del... Ahora lo vamos a... De la botica Está... El lugar dedicado a Orquesta de Señoritas Porque... Vergara era un fanático del espectáculo Nos vino a ver un montón de veces Incluso estando nosotros en España Y él creo que estaba firmando en París, creo Que nos mandábamos... Nos correábamos... Nos mandábamos cartitas Incluso tengo una carta guardada que... De Vergara... De Vergara que decía... Este... Estoy en París, creo que voy a pasar por una 10 Pero verlos pronto Una cosa así Este... Y... ¿Cuántos recuerdos? ¿No? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas? Y... Y... Esta de Señoritas fueron muchos años también Eh... Y bueno... Y en España estuvimos en el 77 En el 78 O sea que cuando yo fui después en el... En el 2018 Eh... Hacía prácticamente... Cuarenta años que no iba a España No Eh... Había estado en Europa de nuevo Estuve en Dalia Estuve en París Pero... Eh... Eh... A España específicamente no había ido O sea que fue muy lindo volver Y fue de cuarenta años Fue de cuarenta años Y... Y... Y que me condenaron, ¿sí? No, no... Una maravilla Yo... Eh... Hace muy poquito Que te han premiado otra vez En los premios ASSE Los premios ASSE... Eh... Me emocioné realmente La emoción que tenían todos Contanos un poquito de eso Y bueno, el tema es que A raíz de toda esta actividad Eh... Como movida cultural Sí Y este... Y fue una sorpresa muy grata realmente Que nos distinguieran de esa manera De esa forma, sí Muy emocionante Y bien merecido que lo tienen Muy emocionante Ya... Ya hace dos años Me habían dado el... El ASSE por... Por la discreta enamorada Y el ASSE de oro también Sí, sí El ASSE de oro, sí No, no... Aparte... Eh... Las clases de teatro Sí, sí Doy clases en el teatro de la comedia Sí, hace años que estás dando clases Bueno, en el teatro de la comedia Hace... Prácticamente diez años Y antes también estaba dando Pero digamos Que en el teatro de la comedia Fui hace diez Y justamente ahora Entre el... Ocho y el quince de diciembre Sí Hacemos las muestras Las muestras Que con todos los alumnos Que son quince espectáculos Van uno a las ocho Otro a las diez Otro a las ocho Otro a las diez Todo es un gobierno maratón de teatro No, no, la verdad Eh... Quien pueda hacerlo, ¿no? Cierto Ir a los cursos de teatro Porque son maravillosos Yo tuve la oportunidad de ir Un tiempo Y realmente Tengo ganas de volver Eh... ¿Cuándo se puede ingresar uno? ¿Cuándo empiezan a ingresar otra vez? Las clases de teatro No, las clases de teatro En realidad Eh... Ahora ya Con esto de las muestras Se cierra el ciclo Se cierra el ciclo, sí Y en la primer semana de marzo El segundo y el quince de marzo Eh... Son las inscripciones Ahí en el terro de la comedia Ajá Y este... Y las clases propiamente dichas Empiezan El primer miércoles de abril Ah, bien, bien O sea, para esas fichas Se pueden inscribir ¿Cualquiera lo puede hacer Santiago? Sí, sí Sí, sí, sí Ah, perfecto O sea, precisamente para eso son las entrevistas Para que la persona me cuente Si viene de otra escuela de teatro Si nunca hiciste teatro ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente que hace un curso inicial Porque nunca hizo Y otros en cambio Que ella a lo mejor tiene dos o tres años De teatro De teatro Y que bueno... Entonces no se ubica en distintas cosas Eh... Contanos espectáculos próximos Que estés por hacer Bueno, espectáculos próximos El más inmediato sería Eh... La celosa de sí misma El Tiso de Molina Que empiezo ahora La primera semana de diciembre A ensayar Para... Que es el que llevaríamos a España A España Con el mismo elenco De la disqueta enamorada Y con el mismo elenco del niño Don Diego Vamos... El mismo elenco con tres espectáculos A distintos lugares de España Y... Eh... Acabamos de terminar la temporada En una magnífica desolación Sí... La obra de... Dalmaroni Con Patricio Echegolla En el Alfredo Castellani Y Patricio Paz Y estuvimos en Wilde La semana pasada Patricio Paz una revelación Sí... Total... Nosotros le habíamos hecho una nota Sí... Está muy bien Y ahora el... El... Viernes que viene Este no... El otro viernes vamos a Luján Con... Con una magnífica desolación Bien... Están de gira ahora Digamos que estamos haciendo Están de gira ahora Porque ya termina el año Y ya después Veremos si se reponen Para el año próximo Y... Estuve también con Gertrumbi Que es un monólogo Que hace... Estela Matute Que también estuvo nominada Para los premios hace Que es muy interesante Estuvo en la comedia Todo el año Ahora terminó Pero... Precisamente Una función en Florencio Varela Ahora viajamos El... El 30 de... Noviembre A Mar del Plata Ah... Bueno... Está desinmovido Sí... Porque fíjate que... Suposamente... El... Más allá de... Las muestras El 22... Tengo que ir a Luján El 29... Tengo que ir a Mar del Plata Y... El 13 de... Diciembre... Sí... En Navarro Hacemos una tentación Una obra de Pachodones Eso te quería preguntar Que se retoma Entonces... Esa es una obra asa Exacto... Se retoma Con Raúl Rizzo Y con Pablo Sinji Eh... Y la primer función Que vamos a hacer Eh... Va a ser en Navarro El 13 de diciembre Que es justamente En el lugar Y en la fecha Que mataron a Dorrego Ah... Bien... Bien... Qué bueno... Y a partir de ahí Después ya tenemos... Con los mismos actores Exacto... Y después tenemos Planeado entonces Eso mismo ya A partir de Marzo Hacerlo acá Hacerlo acá ¿Tienen... Ya saben en qué teatro? No... Todavía no... Buenísimo... Esa es una obra Muy linda... Bueno... Estás con un montón de cosas Yo te quiero decir Que estás rejuvenecido ¿Ah, sí? Bueno, qué bueno Serán las dulces de la música No... De verdad yo te conozco Debe ser el trabajo Y lo que hace uno Y estoy por cumplir Ya nomás En cualquier momento 75 años No... Así que no parece Para nada No, no, no... No parece No... Yo digo... Cuando uno hace lo que ama Tengo clase... 45 45 Bueno... No la lista Es un número Yo te quiero felicitar Sos un grande Para mí sos un referente De teatro Muchas gracias Es mejor Y... Bueno... Quiero volver algún día Con cosas... ¿Cómo no? Gracias por este rato además No, no... Por favor... Quiero que vos te despidas De los televidentes De Por Amor a Ti Que les des un mensaje Desde el teatro Es de tu corazón Y aparte un mensaje al programa El programa se llama Por Amor a Ti Por Amor a Ti Por Amor a Ti Que lindo... Realmente es muy lindo Me acordaba del título Por Amor a Ti Teatro Estoy tan... Tan vital Y tan rejuvencido Como dice ella Por Amor a Ti Realmente es un... Una actividad que amo profundamente Y me reenergiza en el día a día Y gracias al Amor a Ti Por haberme recibido Y poder manifestarme en todo esto Que es mi cariño por el teatro Por el arte Y por todo lo que pueda hacer el teatro En la gente Sea cual fuera la obra Que vayas a ver Siempre... Algo te pasó adentro Salís un poquito diferente Del teatro Y eso significa Que el teatro modifica Y en la medida que el teatro modifica Y te haga pensar Es una forma de crecer Gracias Un placer Que hayas estado aquí Nosotros como siempre Continuamos aquí en Por Amor a Ti Por Amor a Ti Por Amor a Ti Continuamos aquí en Por Amor a Ti Estamos en este rincón de medicina Y hoy estamos con el señor Rolando Pizanu Cirujano plástico ¿Cómo estás Rolando? Muy bien Muy bien Gracias por compartir este ratito Con todos nosotros No, por favor, gracias a ustedes Bueno, un gran cirujano plástico Vamos a hablar de todo un poco, eh, hoy Fernando ¿Qué es lo que se hace más las mujeres hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, la cirugía de mama Es una cirugía de todo el año El aumento de la mama La cirugía del rejuvenecimiento facial Que sea el lifting Sí Eso es algo que en esta época Ya empezó más cerca del invierno Y en esta época empieza a bajar Porque se acerca el verano Después la rincón de adhesión Está muy frecuente Porque se acerca el verano Claro Entonces uno debe mostrar partes Y entonces se puede estar mejor El invierno como por la misma ropa Lo va dejando Claro Y después, este Todo lo no invasivo También es algo que es muy frecuente ¿Cuáles son las cirugías Que son menos invasivas? De rostro, por ejemplo, ¿no? De rostro Hoy en día, las cirugías Las técnicas se mejoran mucho Sí Los lifting generalmente Como se trata del músculo Es muy poco lo que uno despega Entonces, enseguida trata el músculo Y la recuperación es mucho más rápida Después ya hay cirugías Para los párpados Para la cola de las cejas Que son pequeñas incisiones Donde se puede reposicionar Claro Esto que le pasa a las mujeres Pasados los cuarenta ¿No? Que se le cae la cola de las cejas A los cuarenta Empieza el envejecimiento, ¿no? La punta de la nariz Empieza a caer El mentón se va para atrás Se afinan los labios Todos esos son los signos Los primeros signos de verjeto Aparecen a los cuarenta Aproximadamente Ah, bueno Y esas cosas son cosas Que se pueden corregir Sin ser tan invasivas, ¿no? ¿Cierto? Ahora hay muchas cosas no invasivas Que se están usando Como por ejemplo Los hilos Los hilos tensores Los hilos de monofinamento Que son Para la gente que no se quiere operar O no quiere pasar con una cirugía Eso es algo que le va a prolongar un poco el tiempo Digamos, seis meses Seis meses un año Lo va estirando Y eso se hace mucho Y se hace en el consultorio Con una gota de anestesia copal No hace un quirófano ¿Y qué se hace? ¿En una sola sesión? En una sola sesión Podés mejorar los músculos de la mejilla La flacidez de la mejilla, mejor dicho El cuello La cola de la ceja Y el paciente se recupera rápidamente En todos los días Está perfecto Ya está perfecto Pero dura poco Claro, no es una cosa que O sea, los humanos Normalmente intentamos Lo más profundo Para lograr un resultado más armonioso ¿Y las bolsas de los ojos? Que a veces Y las bolsas de los ojos es lo mismo Es una briforoplastia Con resección de bolsa Es una cirugía muy común Muy rápida Sí En una hora El paciente está perfecto Y se puede hacer una anestesia local Y tiene dos o tres secretos Pero en manos En buenas manos Estable Sí Y uno puede Yo para que sepan De repente Si quiere hacer una cirugía Se ve bolsas en los ojos O cuando se cae acá Como decía usted ¿Puede ir a una consulta? Y usted lo orienta Más o menos Qué es lo que le conviene hacer o no La consulta es fundamental La consulta es lo más importante Para tener un diálogo Con el paciente Con indagar un poco Conocer las iniciativas Los porqué Para saber si es un paciente quirúrgico Si no es un paciente quirúrgico Si hay que rechazarlo O si lo puede operar Todo eso es muy importante Para tener un buen resultado Y obviamente uno orienta De acuerdo a la necesidad del paciente Y las expectativas que le puede brindar la cirugía El paciente quirúrgico Claro Y el límite lo pone el cirujano siempre Si hay Los pacientes que se vienen con fantasías O cosas irreales Y hay que Estirpar una mama Y a veces quieren reconstruirlo ¿Se puede hacer tranquilamente? Si Hoy en día se hace En la misma operación En el mismo momento Cuando se hace la mastectomía Si es necesario Se hace muy poca mastectomía Porque hoy en día Con las tumorectomías Que sacar directamente el tumor La evolución es lo mismo Que sacar todas La mama ya no se hace No se hace nada Salvo un caso ni avanzado Si Con todos los programas Que hay ahora de prevención Se detectan rápido Y entonces este A veces es necesario colocar O un expansor Que es una prótesis Que se va inflando con el tiempo Para poder estirar la piel Y lograr que la piel se estire Y poder luego rearmar la mama Con una prótesis definitiva Generalmente la mama sana Hay que también rearmarla Para emparejarla Se logran resultados Muy interesantes Y a veces directamente La prótesis Pero bueno Siempre después de los rayos Si necesitas rayos La paciente Esa pregunta que quería hacer ¿Habiendo tenido rayos? Si Habiendo tenido rayos Después si El tema es los rayos Con las prótesis puestas Porque se encapsula Por eso siempre Después de los rayos La prótesis Bien ¿Y son operaciones riesgosas? No, no No No, no Son operaciones que Que hay que hacer Y que La mama es muy importante En la mujer Entonces Hacer una mastectomía Es como el pene en el hombre Claro Entonces la mutilación Que siente la mujer Si uno le agrega En ese momento En el mismo momento Un expansor Para lograr Una simetría mamaria Este Psicológicamente No importa Entonces Por eso se hacen Prácticamente simultáneos Simultáneos Se saca la mama Y se coloca un expansor Bueno Y el tiempo de recuperación Porque muchas O algunas preguntas que tengo A veces el tiempo de recuperación Cuando se ponen las mamas La prótesis Si la prótesis ¿Es largo? ¿Es doloroso? No, no, no En cirugía estética El dolor no es normal No es normal No No tiene que doler No, no Cuando el paciente Tiene que estar tomando Medicación analgésica Permanentemente Hay que investigarlo Ahora ya está pasando Una molestia posoperatoria Es lógica Una molestia del Toca la mama Un poquito Ay sí Pero bueno Eso es normal Claro Pero un dolor así Que lo lleve a tomar Y tomar y tomar Cada ocho horas No, no, no Y qué duración Tiene por ejemplo Las prótesis No tienen fecha de nacimiento Ah no No, no, no La prótesis Uno lo que le indica al paciente Es que más o menos A los diez años Se haga una resonancia magnética Mamaria Con la resonancia Uno ve en la mama Como se le dura en la mama En la mama Entonces uno ve Cómo está la prótesis Y los bordes de la prótesis Se están afinando Se está por romper Uno le aconseja al paciente Cambiarte la Si está todo bien Si Yo tengo paciente De hace treinta años Operada Que no No, no No, no No, no Yo pensé que Tenía que ser un control Más estricto Y si se rompe Que es una de las cosas Muy frecuentes Que la paciente venga Con una prótesis rota Si la silicona Quedó dentro de la cápsula Lo que digamos Una rotura Intracapsular Este La paciente puede esperar Se tiene que operar Porque puede esperar Ahora si la silicona Sale de la cápsula Es una rotura Extracapsular Si Y uno encuentra silicona Libre por otra parte El cuerpo Ahí si la indicación Es rápida Y que operas rápido Para poder sacar Todos los silicona Y que no se esparza Por el cuerpo Si bien hoy El gel es un gel Muy cohesivo Este No es bueno No es bueno Perfecto Bueno yo lo quiero aprovechar Y voy a hacer otra pregunta Ya que la tenemos acá Que me han formulado De repente La cirugía de rostro No? No se como le llaman Cuando se empieza a caer La parte de acá Del mentón No? Se puede restaurar bien? Volver a marcar bien el mentón? Ahora con el paso del tiempo La misma gravedad Va haciendo estragos Entonces Los músculos empiezan a afinar Si Los huesos empiezan a afinar Los huesos Y el tejido empieza a sobrar Entonces empieza a caer Entonces aparecen las marionetas Si Las famosas marionetas Porque cae el músculo El cuello Se estira Y entonces aparece La flacidez Y uno Lo que hace es Mejorar los perfiles Reacomodar los perfiles Reacomodando los tejidos Eso lo hace con los Con el tragamento de los músculos En un listing Bien Con estas Marcaduras Se marca mucho esto Es porque Ha bajado acá Si uno levanta acá Y esto desaparece O se disimula El problema está acá No acá Entonces uno lo que tiene que Es levantarlo Con un listing O como habíamos hablado antes Con los conocidos Claro A mi me da cosa hacerle Un anotando doctor Porque no quiero que me miren Viste? Lo voy a hacer un anotando Eso era cuando Cuando era muy joven Estaba así impresionante Un clavo Y va un paciente Y le dice Yo estoy así ¿Soy así? Que me sugiere hacerlo? Eso es fácil El paciente viene y te dice Me miro al espejo Y no me veo bien O siento que esto Está muy caído O el cuello O la papada Entonces uno Revisa a la paciente Y ve Claro Pero hay pacientes Que van y le dicen Que es lo que necesitaría hacer Sí, claro Sí Y hay otros pacientes Que quieren hacerse algo Que no está indicado también Sí Entonces uno debe decirles No Pero sí La paciente viene Y uno le pregunta ¿En qué te puedo ayudar? Lo primero que uno le pregunta Claro El paciente le dice La mama, la nariz, la oreja Los ojos, la bolsa Claro Eso uno ve si es factible hacerlo Y después hace todo un estudio Del paciente De análisis de sangre Y de toda la clave y demás Para saber si te hay condiciones de operarse ¿Podemos decir dónde se pueden comunicar? Para hacer una consulta Quizás Podemos dejar un e-mail O un teléfono Sí, sí Te dejo yo después todo Bueno, aquí de pantalla va a aparecer Sí, sí Quien quiere hacer una consulta Lo puede hacer con ese Sí, no hay ningún problema Bueno, sabemos que es un excelente Profesional cirujano plástico Pero también sabemos Que Rolando es artista Aparte del arte y de la medicina Estoy empezando Sí, en realidad Hace ocho años que me estoy dedicando a pintar Empecé por un tema mío, espiritual De poder hacer algo distinto Y bajar un poco la cirugía y el estrés Y me encontré con esto Con una excelente maestra Como Florencia Fernández Alonso Que me fue guiando, me fue llevando Y la verdad que es... Pero siempre tuvo esa inclinación Por pintar Sí, sí Pero nunca había pintado Dibujar, sí, siempre Toda mi vida Pero nunca había pintado Y empecé de cero con ella Y bueno, me fui metiendo en este mundo del arte Y la verdad que es el único momento En el que me siento libre totalmente Claro Las horas que estoy en un taller pintando Relaja Es libertad total Qué bueno Y después, bueno, estuve cambiando de taller Después estuve con Lupe Barceló Dos o tres años también Y ahora estoy con José Marchi Que es un eximio profesor de arte Y estoy transitando este camino Sí Yo he visto muchas de las pinturas Y ha hecho una exposición Hace muy poco tiempo Hice exposición En el Centro Cultural Borges Sí En Punta del Este también Hice una exposición Y este... ¿Y por qué se inclina más a pintar? No, me gusta Sí Lo que pasa es que estoy en la búsqueda Todavía de un estilo definido Pero digamos que lo abstracto Es lo que más me llamo Me gusta Y también algunas cosas figurativas Y a veces mezclo Y hay grandes pintores Que siempre tenían dos estilos Y podían hacer las dos cosas perfectas Bueno, ahora en imágenes Estamos viendo algunas de las pinturas Sí, sí Bueno Qué bueno Y ahora próximamente ¿Va a hacer alguna otra exposición? Por ahora estamos viendo ahora La parte de fin de año A ver la muestra al final Qué hacemos y dónde lo hacemos Todavía estamos Estamos en la búsqueda Bueno, avísenos así lo discutimos Cómo no Pero qué bueno es esto de hacer otra cosa ¿No es cierto? Cómo lo saca uno del mundo en que vive Fundamental Para mí sería que es un estrés terrible Porque es una... Es una especialidad simple estética Que sugera resultados Y entonces... Es constante el estrés que uno tiene Sí, es terrible Y... Y esto... Es un bálsamo... Impresionante Qué bueno Todos tendrían que hacer algo Que lo saque de lo que hace Y un día de la semana Yo no hago nada más que pintar Qué bueno Lo dedico a pintar y no hago otra cosa Tiene un estudio de... Tengo un atelier en mi casa Donde pinto Y después voy al taller de José Marchi Y pintamos con él Qué bueno Qué bueno Ahí vimos varias pinturas Así que bueno, esperemos que nos diga Cuando van con otras pinturas Sí... Con todo gusto Y bueno, es un gusto Haberlo tenido acá Me gustaría hablar de muchos temas puntuales De la cirugía Y yo quiero invitarnos No sé si usted lo desea Yo voy a poner en mail del programa Como no Si quieren formular alguna pregunta Al doctor lo pueden hacer por medio del mail Que es poramorati-7-hotmail.com Sí, claro Yo contesto todo ¿Puede ser? Y la próxima... ¿La contesta usted? Sí ¿O lo llamamos a la radio? Vale, sí Y contesta alguna pregunta que quieren hacer Porque tengo un montón de preguntas Que me han hecho para formularles Sí Es una especialidad Que las preguntas Que vuelan Como decíamos Las mujeres volamos Y queremos hacernos... Muchas fantasías Muchas fantasías Y está bueno lo que dice Que a veces Uno tiene que bajar Es fundamental Por eso es importante Adrián Lo que siempre digo Y termino yo en esto Es buscar un profesional serio Y con experiencia Eso Yo hace 40 años que me he puesto Entonces Eso es lo que te da El desarrollo El criterio estético Que es lo más difícil de todo Cuando vos desarrollás El criterio estético Todo lo demás viene solo Entonces vos sabés Cuando decir que sí Cuando decir que no Claro Y decir la verdad Cuando uno empieza Todo parece que lo puede lograr Y después de muchos años Uno sabe que a este paciente Le va a ir bien Y a este paciente No le tengo que hacer esto Claro Porque no voy a lograr el resultado Y eso tiene... Tienen que saber aceptarlo también Porque muchas veces No lo aceptan No Muchas veces Le decís que no Se enojan Dan la vuelta Y encuentran alguien Y le dicen que sí Claro Por eso Hay que tener coherencia En esto Que están dedicados Sí Le agradezco mucho Que haya pasado por aquí Por Por Amor a Ti Y bueno Vamos a reiterar el mail Y quiero que le dé un mensaje A los televidentes Sí Desde su especialidad Primero como cirujano Y después para el programa El programa se llama Por Amor a Ti El programa Lo que vas a hacer Tiene que dejarse Es la pintura La que se está devolviendo Está donando Lo que vos quisiste hacer Y eso es una frase Que me quedo muy grabada Y que es, lo que ya lo hablaba Con José Marchi Sobre esto Tan importante que es Así que... Quiero que hagan Que se dediquen Que puedan hacer Que puedan pintar Que puedan sentirse libres y que es muy importante Gracias doctor, un placer Gracias a ustedes Nosotros como siempre continuamos aquí en Por Amor a Ti